Desde hace años y en cada edición, contamos con vuestro apoyo. Obra Social de la Caixa, patrocinador oficial de Abecedario Solidario 2017. Cuestión de confianza, sinergias de sentido común. ¡Gracias por ver el video! Gráficas La Paz, Lazme Informática, librerías Don Libro, Obra Social La Caixa, Abecedario Solidario 2017. ¡Gracias por sintonizar solidaridad! A de Acción, franja horaria patrocinada por el Colegio de Arquitectos. Oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh Nuestra seña es la paz Y denos la solidaridad Érase una vez un hombre que se dedicaba al mercado de las piedras preciosas Y se enteró de que había un adivino que acertaba siempre con las búsquedas más escondidas, más ocultas, más misteriosas Y fue a preguntarle Nada más verlo entrar en la sala, le dijo Yo ya sé lo que quieres Lo que buscas son perlas preciosas Pues si quieres encontrar las perlas más preciosas tienes que subir a la cumbre del Himalaya Y aquel hombre dio tanto crédito a las palabras que espontáneamente le dijo el adivino Que se puso en camino hacia el Himalaya Tuvo que hacer un viaje largo Atravesó bosques, montes, montañas nevadas Atravesó ríos caudalosos y llegó al Himalaya Pero en el Himalaya no había ninguna perla preciosa Se sintió tan frustrado, tan decepcionado, tan desilusionado Que se juró a sí mismo que al regreso iría a cantarle las cuarenta a aquel adivino Y efectivamente, al volver, fue a verle Tuvo su desahogo, compartió su desilusión, su frustración, su engaño Y el adivino le dijo Efectivamente, tú has ido al Himalaya Para ello ha atravesado unos bosques de roble maravillosos De castaños Como para quedarse deslumbrado con aquel ramaje, con aquella belleza Pero tú Ibas tan obsesionado con una expectativa tan sobresaliente De perlas preciosas Que no viste la belleza de aquellos bosques Después atravesaste unas sierras nevadas de una belleza irresistible Para quedarse ensimismado Pero tú Ibas tan obseso con las perlas preciosas Que no reparaste en aquella sublime belleza Después Atravesaste unos ríos caudalosos Con el agua cantando en su defenso Y unos arroyos de agua transparente Pero tú tampoco te enteraste de aquella melodía De aquellas voces del agua Porque ibas tan obsesionado con las perlas preciosas Que no las escuchaste En la vida Nuestras expectativas no nos dejan ver la vida No nos dejan ver la verdad de los sucesos La verdad de los encuentros No vivas condicionado por ninguna expectativa Vete al silencio y espera recibir lo que en él se te dé Pues siempre será más bello Más necesario para tu corazón Que todo lo que ansías y buscas Ábrete a lo que el silencio te quiera regalar Nuestro camino es verde esperanza Nuestra voz grita tolerancia Conseguiremos un mundo sin tratar Y como meta educar para darte la ala Somos interred y queremos ver al mundo en pie Estamos preparados y queremos ver al mundo crecer Somos interred y queremos que no escuche bien No te sientas solo, ya no tienes nada que temer Somos interred y queremos que no escuche bien 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 Buenas tardes, soy Noelia Martínez, voluntaria de Interred en Jaén. Os acompaño en esta franja horaria dedicada a la acción. A la acción anónima, desinteresada, de pocas personas que juntas pueden hacer mucho. Este año agradecidos con Abecedario Solidario desde Unirradio por la apuesta al proyecto de formación de jóvenes en voluntariado a esta cantera de solidaridad. Y agradecidos también al patrocinador de nuestra franja horaria, el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Disculpamos la ausencia del decano Pedro Esteban Cámara, que tenía que asistir a un tribunal, tenía una responsabilidad ineludible. En su lugar, saludamos a Laureano Matas, vicedecano. Buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, reiterada. Y bueno, Laureano, ¿por qué no podía faltar el colegio en esta cita con la solidaridad? Bueno, el colegio, si bien dentro de sus fines estatutarios no contempla estas acciones, sí es verdad que la voluntad, como representantes de la arquitectura, de atender ciertas cuestiones en relación con la sociedad en la que vivimos y nos representamos, ha estado siempre palpable. Más en los últimos años, en los que hubo un acuerdo por parte de la Junta de Gobierno del colegio para atender proyectos que tuvieran al menos dos condiciones. Al menos, una de estas dos condiciones. El 50% vinculado a la provincia de Jaén, que es inevitable, somos el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Y el otro 50% podría estar vinculado a la arquitectura. A raíz de esto, pues se están atendiendo diversos proyectos que son interesantes. Y quisiera recalcar una cuestión. La arquitectura en sí está, junto con la medicina, protegida por una directiva europea, precisamente por ese carácter social que tenemos los arquitectos. Atendemos una parte, hacemos viviendas y hacemos otras cuestiones en favor de la seguridad de las personas. Lo mismo que los médicos atienden la salud. Pues has contestado casi sin quererlo a la segunda pregunta, que era esa. Un poco qué trayectoria tiene el colegio en esta línea. Me hablas como colectivo. Yo te quería hacer una pregunta a título individual. ¿Cómo percibes tú ese compromiso con la solidaridad de los arquitectos y arquitectas de Jaén? Yo veo que se están realizando bastantes proyectos con un carácter social muy alto. Y el colegio en sí también apoya proyectos muy particulares. Recientemente, el año pasado, se atendió un proyecto de quesada solidaria en el ámbito de Iberoamérica, para a través de la arquitectura llegar a lugares desfavorecidos. Ahora en la mesa tenemos también un proyecto de atención al primer terremoto que ocurrió. No hemos acordado muchísimo de lo que ha ocurrido en México. Ha sido muy significativo, pero hay unos grandes abandonados en esta historia, que no salen en prensa ni en televisión, que son los de la zona de Oaxaca, que fueron el primer terremoto. Gente muy humilde, de los que a lo mejor no salen en televisión y nadie tiene oportunidad de defenderlos. Hay un proyecto de una ONG que el colegio quiere intentar atender dentro de ese 50-50%, que es el de, a través de arquitectos que trabajan de manera desinteresada, ayudarles no solamente desde el punto de vista económico, que es lo primero e inmediato, y para eso el colegio destina un 0,7% de su presupuesto, si bien no está obligado, una sensibilidad que tiene desde hace bastantes años, sino que además pretende recuperar las costumbres arquitectónicas propias y vernáculas de la zona, ayudando a implicar a toda la sociedad en un proyecto que es mucho más ilusionante y hacerlo de una manera, podemos decir, sostenible. No iba a decir ecológica, pero en este caso más bien sostenible. Esa es más o menos la trayectoria que el colegio, de una manera un poco discreta, va atendiendo año tras año para llegar bien en la provincia, o como hemos dicho fuera, a cuestiones en las que creemos que podemos ser partícipes necesarios. Muy bien, qué interesante. Pues nada más, reiteramos la gracia y seguimos con el maratón de radio. Muchas gracias, Noelia, y ánimo a todos. Gracias, adiós. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Puentes de emociones, puentes de canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Puentes que traen flores, para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo, y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón, Barcelona navega por ríos, plata de ley con Hong Kong. Leo Navidad, y cruces que traen flores. Selecen flores, con cal kann FORE, squats, vuestros disponibles. Dame la mano, sé tú mismo, somos un tambor y una voz. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío cantan al mismo tiempo. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta al mismo tempo Una sola voz, una sola voz En esta edición de Arrecedario Solidario no nos podía faltar la presencia de la acción más inocente La presencia de los niños y niñas Hoy con nosotros tenemos la oportunidad de conocer a... Nico José María Hola, ¿ya? Hola, Leonor Leonor está tímida, pero bueno, ahora se incorpora ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenéis? Yo, diez Y yo también diez Anda, ¿y a qué colegio vais? Al Sagrado Corazón de Jesús Igual Ah, bueno, Leonor, ¿y tú a qué colegio vas? Al Sagrado Corazón de Jesús Madre mía Claro, nos podía faltar la diversidad Bueno, ¿qué nos contáis? ¿Qué es para vosotros la acción? La acción es lo que hace en un momento dado de presente y futuro, el pasado Claro, lo que hace en un momento por algo, ¿verdad? Cómo te mueves, cómo te implica ¿Tiene que ver con el movimiento, José María? Sí Sí, ¿no? Tiene que ver con no estar quieto, ¿verdad? Y una pregunta un poquillo más difícil ¿O no? ¿Sabríais decirme quiénes son los refugiados? Yo creo que son la gente que en su país está en guerra Y no tiene dónde vivir O no tiene dónde quedarse Y tiene que viajar a otro país Y refugiarse en acogida Claro, como su nombre indica Tienen que refugiarse de la guerra que tienen en su país, ¿no? Claro, ¿y de dónde creéis que vienen esas personas? Puede en muchos sitios, puede ser, ¿no? Sí Porque la verdad es que está el mundo tan loco en estos días Que no podemos decir que hayas un solo país en guerra Un solo país en conflicto ¿Y pensáis que esas personas pueden tener familiares en sus países? Sí O sea, que vienen pero se dejan una parte de su familia, de su vida allí, ¿verdad? Sí Bueno, y otra pregunta ¿Sabéis qué es el Círculo del Silencio? No No Pues entonces no habéis participado en él No Bueno, pues para quien hable del Círculo del Silencio Hemos invitado a Magdalena Lara Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Bien Encantada Pero nerviosa Igualmente Bueno, aquí estamos todos, somos principiantes Muchas gracias por venir Cuéntanos Magdalena ¿Qué es el Círculo del Silencio? Pues el Círculo del Silencio es un movimiento ciudadano que apareció en Francia Para expresar en plaza pública siempre y mediante una concentración pacífica y silenciosa La solidaridad con migrantes y refugiados En una actitud de respeto frente al que sufre y buscando el apoyo de la sociedad Ante las leyes injustas que están machacando la dignidad de las personas migrantes En Jaén En Jaén el Círculo lo comenzó el Secretariado de Migraciones hace cuatro años Y la verdad que ha supuesto un gran avance en la sensibilización y denuncia Y se ha convertido en un espacio de encuentro entre asociaciones, personas migrantes y refugiadas Y la ciudadanía en general ¿Y con qué frecuencia se celebra? Pues nos reunimos el tercer martes de cada mes en la Plaza de la Constitución a las siete de la tarde Excepto en el mes de diciembre Que siempre lo hacemos en la puerta del albergue de Temporero Ya que a Jaén se acercan muchos migrantes Y creemos que es una forma de transmitirle nuestro cariño y acogida Y en el mes de marzo que se realiza un vía cruzi del migrante Y que recorre varias plazas públicas de Jaén Madalena, ¿ha habido algún acontecimiento que haya supuesto un antes y un después en el Círculo? La verdad que empezamos poco a poco, gota a gota Pero cada vez empezamos a juntarnos más personas vinculadas a diferentes organizaciones Y expresarnos con más creatividad Pero sí existieron dos momentos claves Que supusieron un antes y un después Que fue en enero de 2016 Ante el naufragio multitudinario en el Mediterráneo Que fue cuando la ciudadanía masivamente necesitaba expresar su repulsa Y organizamos una especie de funeral por las víctimas en la Plaza de Santa María Ahí nos planteamos que sería muy importante que trabajásemos en red Todas las organizaciones que de un modo u otro trabajábamos con personas migrantes Y todas aquellas personas que ya no estaban dispuestas a mirar para otro lado Que querían mostrar su compromiso, solidaridad A fin de garantizar una acogida y una dignidad Y sobre todo ser motivo de esperanza Y el otro acontecimiento fue la muerte del pequeño Aylan Esa imagen nos removió las entrañas Pero lo cierto es que hay muchos Aylan Muchos niños que mueren y desaparecen Ante la cínica negligencia de las políticas europeas Políticas que no escuchan los gritos de dolor de estos pequeños Y en ese momento nosotros pedíamos a nuestros políticos Que los mirasen a la cara Que nosotros no estábamos dispuestos a seguir encogiéndonos de hombros Que íbamos a gritar con estos menores Que íbamos a prestarle nuestra voz a estos niños sin futuro La verdad que la imagen no es lo normal Lo normal es ver a los niños y niñas Pues con su bañador en la playa Jugando con la arena, dando saltos Y no tumbados boca abajo y de lado Como escuchando latidos de la tierra Aunque la tierra parece que no tiene corazón Estos acontecimientos ya fueron marcando el inicio de la red Jaén Ciudad Abierta De la que forma parte por el secretariado Cáritas, Interred, Amnistía Jaén Acoge, OAS, Poblado Mundo Y numerosas personas que se sienten identificadas en esta lucha Bueno, con nosotros está Pili, de hecho En nombre y representación de Interred Buenas tardes, Pili Hola, buenas tardes, Noelia Una persona que además junto a toda su familia Está muy implicada en el círculo ¿Verdad, Magdalena? Sí, la verdad que en todos los círculos Acude la familia completa Y de hecho fueron los encargados de realizar el círculo Que tuvo lugar en noviembre Muy creativo Muchas gracias Y que Pili nos puede contar Muchas gracias Bueno, pues antes de contaros Cómo organizamos el círculo de noviembre Me gustaría contar mi experiencia De la primera vez que fui al círculo de silencio La primera vez que fui al círculo de silencio me sobrecogió Te sobrecoge la dignidad y el respeto con que se trata la noticia Te sobrecoge el silencio Solo se oyen los pasos mientras damos vuelta Te olvidas del mundo de alrededor Del alboroto de las tiendas cercanas Solo estás tú y tus reflexiones Así se lo conté a mi familia A mis padres, a mis tíos Y un día Con la excusa de ir a ver a Leonor Mi hija de tres años Acudieron Y desde entonces ya nos faltan Nosotros a lo mejor Si alguna vez Por la otra niña que tenemos más pequeña Si hemos fallado Pero ellos van siempre Y Leonor también Leonor, ¿tú con quién vas al círculo? Con la abuela Con la abuela ¿Y en el círculo qué hacemos? ¿Por quién pedimos? Por los niños que no tienen Casa Por los niños que no tienen casa Es una cita familiar Y creo que es la cosa más bonita Que hacemos en familia Y como bien decíais En noviembre, el martes pasado Nos tocó prepararlo a Interred Una pequeña comisión Nos reunimos en casa A merendar Y nos pusimos manos a la obra A preparar el círculo ¿Quién estuvo en la casa? Estuvo el Tito Fernando Estuvo el Tito Fernando Paco José y yo Y fue muy emocionante La organización A Fernando se le ocurrió Tomar como base La reciente y fatídica noticia De 26 mujeres y niñas muertas En el Mediterráneo A partir de ahí Empezó la lluvia de ideas A uno se le ocurría una cosa Otro la mejoraba De repente volvíamos hacia atrás Volvíamos al principio Luego volvíamos a avanzar Así hasta que quedó Tal como lo hicimos El pasado noviembre El escenario De la Plaza de la Constitución Era una cuerda Con 26 pañuelos negros Por las 26 mujeres y niñas muertas Y números escritos Con tiza en el suelo Del 1 al 26 Por cada una De las víctimas Acompañaron mucho Las velas Que nos trajo Magdalena Y que colocamos Al lado de cada número Y así empezamos el círculo Con 25 titulares Relacionados con mujeres Mujeres migrantes Si queréis No sé cómo vamos de tiempo Leo algún titular De los que De los que leímos Sí, sí, por supuesto 12.400 migrantes Llegaron a España Entre enero y septiembre Un 50% más Que en 2016 Las mujeres son minorías Pero su viaje Es más difícil Siete personas Piden ayuda Desde una patera A remo en el estrecho Entre ellos Una mujer embarazada Las mujeres Representan Casi la mitad De los 244 millones De inmigrantes Y la mitad De los 19,6 millones De personas Refugiadas en el mundo 5.000 marroquíes Entran a diario En España Para trabajar Como empleadas domésticas Legalmente Solo hay 1.200 En la actualidad El 3% De la población Mundial Vive fuera De las fronteras Donde nació El número De las mujeres Migrantes Va en aumento En mayor proporción Al de los hombres En una crisis Las mujeres Suelen ser Las primeras En reaccionar Ya sea En itinerancia O en los campamentos En el país De origen O en el de destino Cumplen Un papel fundamental En el cuidado El sostén Y la reconstrucción De sus comunidades Como mínimo Una de cada Cinco mujeres Desplazadas O refugiadas Fueron víctimas De violencia sexual Y así 25 Titulares Después Fuimos asignando Fuimos asignando Números A cada una De las personas Que nos acompañaron En el círculo Tenían que decirlo De forma alta Y clara Entonces Imaginaros En el silencio Diciendo Uno Dos Tres Cuatro Así hasta el 26 Cuando decíamos El número 26 Se leía El titular Que relacionaba Nuestro círculo Pues la verdad Es que sí Que tuvo que ser Muy emocionante Lo estás contando Y es casi Como vivirlo De nuevo Si queréis Leo el titular 26 mujeres Y niñas muertes En el Mediterráneo El buque español Cantabria Desembarcó El pasado 5 de noviembre En la ciudad italiana De Salermo Los cadáveres De 26 mujeres Junto a más de 100 personas Migrantes y refugiadas Que lograron rescatar Con vida en agua Del Mediterráneo Las mujeres fallecidas Son de nacionalidad Nigeriana Con una edad Entre los 14 Y los 18 años Existen sospechas De que pudieron Haber sido abusadas Sexualmente Organizaciones humanitarias Llevan mucho tiempo Denunciando Y documentando Como en países Como Libia Las personas Refugiadas Inmigrantes Son víctimas De violaciones sexuales Torturas Y secuestros A manos de traficantes Y contrabandistas A la vez que sufren La explotación Persecución religiosa Y otros abusos De grupos armados Y bandas de delincuentes Y como no queríamos Que esto fueran Solo números Y porque no queríamos Que eso fuera Mujer y niña Sin nombre Y porque tiene Que haber esperanza Repartimos pañuelos blancos Para que todos Los participantes Del círculo Aportaran sus ilusiones Mientras de fondo Sonaba la canción Gritos de piedad Que le había elegido Paco Que era el Músico de De interés Los pañuelos blancos Acompañaron a los negros Por supuesto Luego hicimos El círculo de silencio En sí Que consiste en Dar vueltas En silencio Y así acabamos ¿Te gustó a ti, Leonor? Sí Sujetaste tú la pancarta ¿Y Estrella también? Un poquito Seguro que te ayuda un poco ¿Leonor te ayuda Estrella? Sí, un poquito Un poquito Es que Estrella Quien no la conozca Muy pequeña Y puede ayudar Un poquito Pero bueno Ya ha asistido A muchos círculos Siendo tan pequeños Tiene su presencia también Noelia, perdona Se me ha olvidado decir Que se eligió Este titular Aparte de lo Impactante Y la gravedad Del hecho Porque Interred Trabaja mucho El género Entonces pues Como nos tocaba Prepararlo a Interred Queríamos enfocarlo A la mujer A la mujer migrante Claro Es verdad Que cada hecho Cada gota Cada acontecimiento Moviliza Y es verdad Que Que ese sentir Tiene esa presencia Y se intenta Que tenga esa presencia En el círculo Porque Porque bueno A veces ya Nos pincha Y nos sangramos ¿No? Entonces Magdalena ¿Cuál es ese sentir? ¿Dónde está la sensibilización Hoy en día? Bueno La verdad que Que ahora mismo Estamos Como dormidos Y es muy difícil Que cualquier noticia Nos haga levantarnos Del sofá Nosotros Nos gustaría Reflejar Todos los dramas Diarios Que surgen Que surgen Respecto al tema De inmigrantes Refugiados Pero no es imposible Porque son muchos Todos estos gamas Y estos horrores Y cuando estamos Hablando sencillamente De personas Que solo Los ansian Vivir Y Europa Responde Pues con muros Vallas Y sobre todo Muros físicos Que si ya Lo sumamos A los mentales Como el racismo El miedo A lo desconocido La ignorancia Son elementos Trágicos Que siempre Van a dar Como resultado Cosas horribles Si desde luego No apostamos Un mínimo De honradez Solidaridad Y sobre todo Vergüenza Porque estamos En una Europa Embarrada Que se ha quedado Con las ruedas Patinando En medio De este grave Problema Y desde luego Estoy convencida Que nos faltará Lluvia Para lavar Nuestras conciencias Si no continuamos Círculo a círculo Alzando la voz Ante Este atentado A la dignidad De las personas Migrantes Y refuqueadas Desde luego Que nos faltará Seguro Pero también Te quería hacer Una pregunta Madalena Ya que Vemos el ejemplo De Interred Y hemos visto También que cada Círculo Es diferente Detrás de cada Círculo Hay una preparación Una sensibilización Un trabajo ¿Cómo lo haces Para que cada Celebración Contenga Todos los ingredientes Que garantiza Tanto éxito? Pues desde luego Lo hacemos ya Con la ayuda De todas las Organizaciones Que integran La red Porque si no Ya resultaba Un poco imposible Porque Todos tenemos Muchas cargas Laborales Yo vengo Expresamente De Cazorla Muchas gracias Infinita A Pili también Gracias a ti Por invitar Y entonces Aunque sean Treinta minutos Requieren mucho trabajo Un círculo De silencio En la temática Queremos Reflejar Todas las noticias Como he dicho Y queremos Siempre Utilizar Un símbolo Que En el que Se exprese Bien Ese dolor Pero también Queremos siempre Presentar Un símbolo De esperanza Yo Me falta Mucha habilidad De mucho tiempo Entonces siempre Se lo encargo O a mi amigo O a mi familia Y me conocen Ya como la pesada Del círculo ¿Qué nos va a pedir Ahora? Bendita pesada Pero luego La verdad Que siempre colabora Y siempre Cuando ve las fotos Se entusiasma Pero la verdad Como buscamos La implicación De todas las personas Que están presentes En la plaza A veces resulta Difícil Organizar un círculo Que sea participativo Pero bueno Que ahí seguiremos Ahí seguiremos Con el apoyo De toda la red Desde luego Y a modo de conclusión Que nos ¿Qué pozo Nos puede dejar? Pues yo En modo de conclusión Y con el fin De que cada vez Nos vayamos Uniendo más Este círculo Decir Que Un espacio Muy reivindicativo Fraterno Cooperativo Interconfesional Intercultural Creativo A favor De las personas Migrantes Y refugiadas Y en contra De la vulneración De todos Los derechos La verdad Que para mí Es un espacio Que me anima Que me une Con mucha gente Y Cada círculo Que asisto Es como Una suave llovizna Que me cala Yo creo Que a todos Nos empapa De solidaridad Esperanza Y pese a la inclemencia Pues ahí seguimos Me amé Y esperamos Continuarlo Y con Cada vez más Participación Nos Emplazas Al próximo El tercer martes De cada mes En el albergue De temporero En diciembre En el albergue Eso es Muy bien Allí estaremos Pues como ven De nuevo Lo invisible Sale a la luz El trabajo Desinteresado La acción El asociacionismo Y la entrega De personas Como Magdalena Como Pili Como José María Como Nico Como Leonor Que hacen posible Que esta realidad Sea un poco más visible La unidad Es la variedad Y la variedad De la unidad Es la ley suprema Del universo Una sola voz Seremos Si tu corazón Y el mío Canta al mismo Tempo Una sola voz Seremos Avec ma gueule De métec De juif errant De patro grec Et mes cheveux Au quatre vents Avec mes yeux Tout délavés Qui me donnent l'air De rêver Moi Qui ne rêve Plus souvent Avec mes mains De maraudeurs De musiciens Et de rôdeurs Qui ont pillé Tant de jardins Avec ma bouche Qui a bu Qui a embrassé Tant qu'il a souffert Je viendrai Je viendrai Je viendrai boire Té vingt ans Et je serai Et je serai Et je serai prince De cent rêveurs Ou bien adolescent Comme il te plaira de choisir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir En una ocasión El Señor de las Tinieblas Convocó en su tenebroso palacio A los más encarnizados enemigos del hombre Y se dirigió a ellos De la siguiente manera Llevo miles de años Intentando destruir al hombre Acabar con su existencia Para ello he creado Todo tipo de conflictos y guerras Pero cuando parecía Que al final lo lograba Lo que tanto anhelo Aparecía a él Y evitaba que el ser humano Desapareciera de este planeta A veces aparecía disfrazado de sonrisa Otras de una mano amiga Incluso a veces De una simple palabra de consuelo Y sin embargo A mí nunca me engañó Porque siempre supe Que tras los mil disfraces Se ocultaba mi más temible enemigo El amor Entregaré la mitad de mi reino A aquel de vosotros Que me traiga el cadáver del amor Entre sus brazos Murmullos y aullidos Se escucharon en aquel salón oscuro De repente Uno de aquellos siniestros personajes Se abrió paso a golpe Entre la multitud Se postró ante el Señor de las Tinieblas Y gritó Gran Señor Yo soy quien te traerá El cadáver del amor Entre mis brazos Yo soy su enemigo natural Porque yo soy El odio Y al oír aquellas palabras El Señor de las Tinieblas Respondió entusiasmado Ve amigo mío Haz mis sueños realidad Y gozarás de la mitad De todo mi reino En una esquina de aquel salón Oculto tras una columna Un personaje vestido de negro Con un gran sombrero Que le tapaba el rostro Esbozó una extraña sonrisa El odio partió Ante la envidia de muchos Los años pasaron Y el odio regresó Cabizbajo Y ante el Señor de las Tinieblas Manifestó su incomprensible derrota No lo entiendo Gran Señor He creado desaveniencias Malentendidos Y todo tipo de agravios Y cuando parecía Que mi triunfo estaba cercano Aparecía Él Y al final Todo los avisaba Todo lo arreglaba Tras el odio Fueron la pereza La rutina La desesperanza Y muchos de los peores enemigos Del hombre Y sin embargo Todos ellos al final fracasaron El Señor de las Tinieblas Al ver que ninguno De aquellos seres Era capaz de lograr Lo que él tanto anhelaba Cayó en una depresión profunda Hasta que subitamente Se abrió paso Entre la multitud Aquel silencioso personaje Que vestía de negro Y tenía un sombrero Que le tapaba el rostro Con gesto de alivio Se dirigió Al Señor de las Tinieblas Yo soy quien te traerá El cadáver del amor Entre mis brazos El Señor de las Tinieblas Lo miró con desprecio Y se dirigió a él Con desagrado Todo antes que tú Han fracasado Y tú Hay quien ni siquiera conozco Pretende triunfar No me importunes Estás perdido Aquel extraño personaje partió Pasaron los años Y de repente Se presentó Al Señor de las Tinieblas Con el cadáver del amor Entre sus brazos El Señor de las Tinieblas Pegó un salto Y se incorporó Incrédulo Ante lo que contemplaba En su ojo Lo has logrado Has conseguido Lo imposible Tú ya es la mitad De mi reino Pero Amigo mío Por favor Antes de partir Dime quién eres Aquel personaje Se quitó solemnemente Su gran sombrero Y con un susurro Que sin embargo Hizo temblar A todos los presentes Dijo Yo soy El miedo De las cosas Del trovador Del campo Y de la ciudad Para no morir Para no olvidar Que el dolor existe Y con amor Lo voy a curar Yo soy Una aventurera Una madrugada En soledad Soy una guitarra Que canta el viento Una cordillera Que llega al mar Por mí Desde hace años Y en cada edición Contamos con vuestro apoyo Obra social de la Caixa Patrocinador oficial De Abecedario Solidario 2017 Cuestión de confianza Sinergias De sentido común A de acción Franja horaria Patrocinada por el Colegio de Arquitectos Hablábamos en los stands Que esta mañana Están repartidos Por toda la universidad De Qué son los cuidados De Y hablábamos de Cómo Interred Entiende Que ese iceberg Del que solo vemos En la sociedad Una parte Está sustentado Por todo lo que queda oculto Y Cómo Interred Quiere visualizar Que esos cuidados Deben De salir a la luz Deben valorarse Deben reconocerse Como también Como también Pensamos que se deben De reconocer Muchas iniciativas Ciudadanas Que surgen Desinteresadamente De forma altruista Por ciudadanos comprometidos Por eso queremos Saludar a Francisco Jiménez Rabasco Que viene En representación De acción Conjunta Por el patrimonio De Jaén Muy buenas Muy buenas Muchísimas gracias Por haberme invitado A ti por venir Y comprometerte Como siempre Sí Muchas gracias Pues nada Te podemos llamar Paco ¿Verdad? Sí Por supuesto Familiarmente Estamos como en casa Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo empezó El proyecto De acción conjunta? Pues efectivamente Estamos como en casa Yo creo que el tema Del que he hablado El tema de los cuidados Y el tema De las iniciativas Que surjan Desde abajo Es un tema Vital para entender El nuevo tiempo A pesar de lo que De lo que muchos Puedan estar comentando El proyecto De acción conjunta Por el patrimonio De Jaén No nace Por generación Espontánea Es decir Es heredero De otros movimientos Sociales Movimientos Ciudadanos Vecinales Que se han hecho A lo largo De muchísimo tiempo En la provincia De Jaén De hecho Estos días Estamos poniendo El dedo Sobre Lo que debe de ser Lo realmente importante De las cosas Con la inauguración Del Museo Ibero Y estamos destacando La importante labor Que personas concretas Como puede ser Por ejemplo Pilas Palazón Y la Asociación De los Amigos de los Iberos Han hecho Para que a día de hoy A pesar de la Grandísimas dificitudes Que ha tenido el proyecto Para que hoy pueda ser Un espacio cultural Disfrutado Plenamente por la ciudadanía Se lleve a cabo Hacia un conjunta Heredera De ese tipo de movimientos Que efectivamente Se dieron Movimientos ciudadanos Vecinales Movimientos sindicales Que en un momento determinado Han expresado Un dolor colectivo Y que han intentado Buscar un instrumento Para llevarlo a cabo Bien es cierto Que estamos En el contexto Que estamos Estamos en un contexto Propio de la sociedad De la información Y efectivamente Los instrumentos Pueden ser novedosos En algunos aspectos Pero otros instrumentos Siguen siendo Los mismos de siempre A nivel de convocatoria A nivel de canalización De ese descontento Y de búsqueda De respuestas colectivas Específicamente Dentro de los proyectos Dentro de este contexto De la sociedad De la información Bien es cierto Que había unos Antecedentes Que eran unas iniciativas Como podría ser Por ejemplo Jornadas Provinciales De Etnología Que nació El 26 de mayo Del 2011 Y que a día de hoy Pues ya cuenta Con 7000 miembros Y efectivamente Era una Una reflexión Colectiva Sobre los bienes Del patrimonio Etnológico Desde un enfoque Específico Desde la Desde Desde Jaén Situando La ciudad de Jaén O la provincia de Jaén En igualdad Con otros proyectos Que se estaban haciendo Dentro del Estado O fuera del Estado Posteriormente Surgió otro Otro grupo Que era Patrimonio Etnológico Estamos hablando De hace también 6 años y medio Que a día de hoy Pues cuenta con 16.300 Miembros Más o menos Prácticamente En el que están Representados Pues Muchos Muchos colectivos Departamentos Específicos De Antropología Del Estado Español De Sudamérica De Sudamérica En definitiva Y que efectivamente Ha contribuido Directamente A definir Un diálogo Colectivo Y un intercambio Mutuo De referencias Identitarias En distintos Contextos Específicamente Ya en el 27 de mayo Del 2014 Creo recordar Hace 3 años Y medio Se A partir de esas experiencias Que se habían dado Dentro del ámbito Específicamente El patrimonio etnológico De la antropología O la etnología Había otras experiencias También exitosas Como podría ser Por ejemplo La bitácora de Henry Que era a nivel De arqueología Y se convocó En una En una charla En ese 27 de mayo Del 2014 En la que Estuvimos Representados Distintas personas Que en la cual Pues intentábamos Construir un instrumento Que sirviese Para Hacer una difusión De lo que era El patrimonio De la provincia De Jaén Los aspectos culturales De la provincia De Jaén Y que contribuyeran Un poco A subir La autoestima Colectiva Esa Fórmula Dio cuenta De un grupo De Facebook Se buscó Ese instrumento Y Bueno pues Es un grupo Que a día de hoy Pues ya cuenta Con Con más de 7000 metros 7000 metros 7000 personas Directamente dentro 7000 miembros Perdón Dentro de ese grupo Y que efectivamente Pues contribuye A reflexionar Colectivamente Sobre Los aspectos culturales Que tiene la ciudad Y que tiene la provincia Dando cuenta De De los mismos Muy bien La verdad es que ha sido Muy interesante De ver en redes Estos días Ese recuerdo A las personas Que Iniciaron Que estuvieron detrás De la iniciativa Del museo Y sobre todo Con tanto Bombo mediático Como ha tenido En sí la inauguración Estamos todos De enhorabuena Cierto es Pero Es bonito Que se recuerde Como esa semilla Finalmente Ha germinado Y esperamos Que siga creciendo Hombre Yo creo que sí Que Era importante Situar Cada cual En su En su En su importancia Justa Porque efectivamente Bueno Yo personalmente He tenido la suerte De De conocer A Pilar Palazón En muchos Encuentros Que ha tenido Con los diferentes Consejeros Y con los delegados Y en muchas ocasiones Ella Con su arrojo Con su ímpetu Y movida directamente Por un interés Que sea Público Fundamentalmente Y ausente De otro tipo De interés Que no sea ese Pues en ocasiones Se ha saltado el protocolo Y le ha dicho A los consejeros Cosas que a lo mejor Otras personas No se atrevían a decirle ¿No? Como eran Cuáles eran las fallas Y las necesidades Que tenía en la provincia De Jaén Y más específicamente El Museo Ibero En ocasiones Tocara o no tocara ¿No? Y yo creo que De la persistencia A día de hoy Podemos disfrutar De un espacio Colectivo Que creo que va a ser Una referencia Para la ciudad Y que bueno Que complementará La oferta cultural Que tiene el propio Museo de Jaén Y otros espacios Culturales De las diferentes Administraciones ¿No? Y yo creo que Es una buena noticia Para decirlo Y también hay que ser crítico Es decir Se ha conseguido eso Pero faltan muchas cosas Por conseguir ¿No? Es cierto que No hay acción Sin movimiento Y sobre todo Que quien hace el movimiento Somos las personas ¿Cuántas personas Hay detrás de este proyecto? Pues lo que te comento Fundamentalmente La definición del grupo La dan Los 7000 miembros Es decir Ellos pueden opinar De cualquier tipo De cuestión Que afecte al patrimonio O en algunos casos Que afecte a la propia ciudad Y en los debates O sea que se pueden Todas las personas Se pueden sentir partícipes Porque es un grupo abierto Permeable Y para nada excluyente Para nada excluyente Es decir Efectivamente La única posibilidad De estar dentro De ese grupo Es Bueno Pues darle a Solicitar La pertenencia En el mismo Se te autoriza Y efectivamente Tú ya puedes emitir Cualquier tipo de contenido Relacionado con el patrimonio Con la cultura de la ciudad O aspectos específicamente Que tengan que ver Con la vida de la misma Ajá Muy bien En fin Las plataformas Consiguen cosas Los ciudadanos Las ciudadanas Nos movemos Tenemos intereses Se escucha La sociedad Se escucha Cada vez va teniendo más voz ¿Tenemos fuerza? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que Dominan muchos discursos Pesimistas En torno a que Realmente La acción colectiva O la acción de los ciudadanos O la acción de las diferentes personas No produce Unos efectos Y Yo sí Sí creo recordar Directamente Que La existencia De este tipo de grupos O Puertas O instrumentos Que Permiten Que se dé la voz Directamente A colectivos Que normalmente Están Ausentes O que no tienen Ese protagonismo Lo tengan Y efectivamente Bueno pues A las muestras Nos remitimos Que efectivamente Pues se ha conseguido Conciencia sobre Sobre el valor Del conjunto histórico Sobre Algunos aspectos Que tienen que ver Sobre su urbanismo Sobre elementos Patrimoniales Vinculados a la naturaleza De la propia ciudad Que yo creo que en el fondo Han incrementado Esa autoestima colectiva Y han logrado Evitar esa sensación De pesimismo Que arrastraba La ciudad Y creo que es la suma De muchísimos esfuerzos Y para terminar Cuéntanos Paco Un logro Que para ti Haya sido Especialmente significativo Bueno yo creo que para mi El logro Especialmente significativo Es poder Escuchar y leer Todos los días Las inquietudes De la gente Y que fundamentalmente Vayan escribiendo Día a día La agenda de la ciudad Eso es muy importante Porque Bueno porque En un momento determinado Nos preocupa El paisaje de los cañones En otro momento determinado Nos preocupa El estado del conjunto histórico Y eso efectivamente Creo que Que es la mayor noticia Que podemos decir Bueno pues Muchas gracias de nuevo Por venir Muchas gracias Unirradio Con este testimonio Terminamos esta franja horaria Y les dejo con la siguiente Buenas tardes Interred Defiende la educación Como un derecho Para todas las personas A lo largo de toda la vida Únete a Interred Abecedario Solidario 2017 Es posible gracias a Alma Gaia Fundación Albor Construcciones Estepa Centro Nahual Colegio de Arquitectos Colegio Mayor Domingo Sabio Blabeo Coro Romero Jacaranda Live Boutique Publiprenda Promower Allian Spending Gráficas La Paz Lazme Informática Librería Stone Libro Obra Social La Caixa Abecedario Solidario 2017 Gracias por Sintonizar Solidaridad Subtitulado